Ese es un buen momento para que si hay alguna persona aquí que tiene cuentas pendientes Te pongas a cuentas con Dios porque Él dijo venid a mí Todos los trabajados y los cargados y yo les haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga dice el Señor Y Él te está invitando en esta hora a que tomes su yugo a que tomes su cruz y le sigas Y el tomar el yugo del Señor y tomar la cruz de Jesús Representa el morir juntamente con Él para ser resucitado juntamente con Él El esfuerzo de la carne Nunca te va a poder llevar a la plenitud del propósito de Dios por el cual tú naciste Y es por eso que buscas y buscas y no encuentras Tratas de llenarte Con todos los placeres que puedes poner tu mano en ellos Y no eres satisfecho Y Jesús te está extendiendo la mano donde quiera que tú estés en este auditorio Y te está diciendo Ven a mí y estemos a cuentas Si tus pecados Fueren rojos Como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Y yo quiero pedir a todos que repitan conmigo esta oración Y vamos a apoyar a los que lo van a hacer por la primera vez O a aquellos que habían estado separados de la presencia de Dios Y que esta noche están viniendo nuevamente al reino Repite conmigo esta oración Padre Celestial Yo te doy gracias Porque tú me amas Con amor eterno Y en esta noche Yo confieso mi pecado Confieso mi maldad Y yo te pido Perdóname Señor Lava mi pecado Limpia mi maldad Me arrepiento Señor Pero también creo Que me amas con amor eterno Y que me perdonas Porque has provisto Por medio de Jesús El sacrificio perfecto Para que yo pueda ser salvado Yo recibo El perdón de mis pecados La sanidad de mi cuerpo La paz en mi mente El gozo del Espíritu Una nueva vida Un nuevo corazón Una nueva esperanza Una nueva fe Porque mayores cosas Tú has preparado para mí De las que he visto hasta ahora Y yo creo Que tú eres bueno Y que tu misericordia Es para siempre Y tú me llevarás Al otro lado Cumplirás en mí Tus propósitos Tu buena voluntad Será hecha En mi vida Amén Amén Aleluya Aleluya